En los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador y Santo Domingo, Venezuela y República Dominicana se llevaron las tres últimas medallas de oro en la disciplina de karate. Durante la jornada, el karateka venezolano Freddy Valera se llevó la única medalla de oro para su país al vencer al mexicano Carlos Villareal por decisión del juez en la categoría de 84 kilogramos. Por su parte, los dominicanos Pamela Rodríguez y Añel Castillo ganaron oro en las categorías de 68 kilogramos y 84 kilogramos respectivamente, venciendo a los colombianos Anne Torres y Diego Lemis. Tanto República Dominicana como Venezuela fueron las delegaciones más galardonadas durante los tres días de competencia. Las medallas de bronce fueron para las delegaciones de Centro Caribe Sports, Guatemala, Colombia, El Salvador, Venezuela y México. Quien reporta para ustedes, Antonio García, Difusión News. ¡Gracias!